10 secretos antiguos que al conocerlos te llenarás de paz mental y armonía interior vamos a entrenar hoy el verdadero camino espiritual que no es otro que el del empoderamiento la autosuficiencia la independencia hacernos responsables de nuestra vida salir del victimismo y lograr hacer que las cosas sucedan a través de nosotros convertirnos en nuestros verdaderos y únicos salvadores no esperar externo absolutamente nada porque somos nosotros quienes vamos a hacer posible la realidad que queremos vivir y hoy voy a enseñarte empoderamiento verdadera espiritualidad y crecimiento personal mentalidad exitosa a través de 10 secretos antiguos que si los aplicas a partir de hoy vas a ver cómo se transforma tu vida de una manera rápida además así que vamos a entrenar juntos quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garre me dedico a la terapia la mentoría la divulgación de contenido para el despertar de la conciencia humana escritor hago cursos formador bueno tienes a tu disposición en mi página web justo debajo de este vídeo en la descripción la opción de entrenar junto a mí si te interesa por ejemplo la mentoría individual mentorías grupales a nivel privado si quieres leer mis libros o si por ejemplo quieres apuntarte al taller online del próximo sábado 22 de junio donde voy a explicar las bases de la desparasitación física mental emocional y espiritual además va a ser un contenido increíble donde voy a añadir mentalidad hábitos cómo mejorar nuestras relaciones personales el área financiero laboral económico me escribes a info arroba luis garre puntocom y me dices que estás interesado en hacer este taller y yo te añado al grupo privado ahora sí vamos a comenzar con los 10 secretos antiguos que al conocerlos te vas a llenar de paz interior el primero la consciencia plena vivir en el presente anclado al instante único que existe fuera del futuro y fuera del pasado tratando de vivir con total constancia todo lo que hacemos en cada momento eso es lo que te va a mantener fuera del secuestro mental de todo el saboteo de los dilemas que llevamos a cabo a nivel de la mente y que tanto nos perjudican que nos hacen procrastinar en nuestros sueños en nuestras acciones en nuestros hábitos en lo que tenemos que hacer así que la consciencia plena es el inicio de cualquier revolución espiritual y por supuesto de cualquier cosa que quieras conseguir en el mundo de la materia número 2 el desapego vivir desde el desapego significa disfrutar la vida todo lo que conlleva una vida humana pero sin depender sin necesitar sin estar apegado a nada ni a nadie eso es lo que te va a llenar de plenitud y de satisfacción y de hecho es uno de los grandes aprendizajes entender que nada a nivel material nada a nivel de lo que es una vida humana nos vamos a llevar de aquí no tiene ningún sentido a apegarse apego es miedo a perder eso que tienes o miedo a no conseguirlo y es una vibración que te va a alejar de tus objetivos por lo tanto en este caso el desapego es también una enseñanza antigua para el éxito personal y espiritual número 3 la gratitud agradece por lo que hoy tienes por lo que hoy eres o no van a llegar cosas mejores a tu vida hay personas tan desagradecidas con lo que hoy tienen que están continuamente poniendo el foco de su atención hacia un futuro hacia unos objetivos hacia unos sueños claro que hay que hacer eso pero por supuesto desde la plenitud y desde el agradecimiento por lo que hoy está dando la vida que al final es uno mismo el que se lo da a uno mismo a través del merecimiento eso significa hacer que las cosas pasen con la acción diaria y los hábitos continuos y ese es el verdadero objetivo anclarnos al presente desapegarnos de cualquier cosa resultado circunstancia persona y a partir de ahí agradecer por lo que hoy tienes por lo que hoy has conseguido por lo que hoy eres esa es una vibración de abundancia de prosperidad y vas a atraer a tu vida más abundancia desde la gratitud número 4 la aceptación acepta las reglas del juego de la vida acepta a las demás personas acepta todo lo que no puedes cambiar y escapa a tu control una vez que aceptas estás en paz con el mundo con la vida con el juego en el que estamos y a partir de ahí te centras en lo que tú puedes controlar tú puedes cambiar absolutamente tu realidad pero depende de lo que está bajo tu control y lo que está bajo nuestro control siempre es la disciplina la perseverancia a los hábitos la constancia la determinación todo lo que es la mentalidad exitosa pero tienes que comenzar por aceptar aquello que está ocurriendo y que escapa a tu control no puedes controlar ni a las demás personas ni lo que van a hacer ni su comportamiento no puedes controlar a veces circunstancias externas que suceden en nuestra vida lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas tú ante esas circunstancias y eso es lo que va a definir tu futuro vas a marcar una línea temporal distinta en base a cómo actúes ante lo que te está ocurriendo número 5 la humildad aprende de todo y de todos ser una persona humilde un aprendiz de la vida nunca des todo por sentado nunca creas que ya lo sabes todo porque ese es el camino hacia la ignorancia y es el camino más rápido los verdaderos sabios las mentes brillantes de este mundo no dejan de aprender siempre están aprendiendo y no tienen en cuenta de quién aprenden porque a veces alguien con una clase social baja con un nivel intelectual menor o con una condición distinta te puede dar una gran lección de vida incluso espiritual que ni imaginas por eso anda atento siempre a todo lo que puedas aprender de las demás personas sean quienes sean todo el mundo tiene dones talentos no te dejes llevar por lo que el sistema te dice que es una persona exitosa e inteligente bueno lo importante es lo que hay en nuestro interior en nuestro corazón número 6 el silencio interior a trabajos de introspección el contacto con el dios que somos es a través del silencio hay que eliminar el ruido mental tenemos que tener oportunidades casi a diario te diría yo para hacer un ejercicio de silencio para estar con nosotros mismos para conectar con nuestro ser interior y encontrar ahí esa verdad que nos hace libres así que el silencio es muy importante también en la sabiduría que nos lleva a conseguir paz mental número 7 la empatía ten conexión humana con las demás personas acéptalas tal como son porque eso significa amarlas a partir de ahí no trates de cambiar a nadie ni de convencer no pretendas que sean como tú quieres que sean simplemente trata de entenderlos ponte en su piel trata de comprender por qué actúan como actúa esa es la empatía que tenemos que trabajar cuando nos conocemos bien a nosotros mismos estamos preparados para conocer a los demás porque en realidad luces y sombras tenemos todos es muy fácil de entender a las demás personas cuando nos hemos comprendido a nosotros cuando hemos aceptado hemos perdonado todo lo que son nuestra parte de oscuridad nuestra parte que tenemos que trabajar el egoísmo en la falta de empatía a veces el orgullo el ego todo eso que tenemos que trabajar es muy importante también verlo en las demás personas para aprenderlo y para sanarlo en nosotros mismos la resiliencia la capacidad de resolver y volver a levantarte ante la dificultad ante la adversidad la capacidad de resiliencia debe de estar siempre presente de hecho el carácter ganador de una persona se forja en la dificultad no cuando todo va bien no cuando el viento va a favor es cuando vienen las dificultades y los contratiempos la resiliencia es un principio y un valor espiritual de ese espíritu que somos en esencia la autenticidad la autenticidad es lo más valioso que podemos aportar al mundo lo mejor que puedes hacer con tu vida para obtener paz mental tienes que ser auténtico vivir tu propia vida desde tu originalidad perseguir aquello que tú quieres perseguir y lo que a ti te hace feliz salir del condicionamiento social salir de lo que te dicen los demás que tienes que hacer salir de lo que te dice el sistema que es el éxito porque el éxito solamente lo defines tú porque el éxito es lo que a ti te hace feliz y la vida que tú quieres vivir así que sea una persona auténtica no te vas a arrepentir y vas a aprovechar muy bien esta oportunidad de la vida y número 10 la unión conciencia de unidad comprende que tú eres todo lo que ves a nivel externo que somos una un campo cuántico una unidad que todo está conectado que formamos partes todos de todos que cuando vemos a otra persona es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella si comienzas a ver la vida desde la percepción de la unidad de la consciencia infinita y eterna que todos somos si sales de tu personaje artificial de tu programa ego de ese ficticio papel que estás interpretando y empiezas a vivir la vida desde esa consciencia más amplificada vas a ver cómo todo cambia a tu alrededor vas a ver cómo comprendes mejor a las demás personas como tú mismo o tú misma te haces mejor ser humano y por supuesto cómo consigues cosas más armónicas para ti y para tu vida porque es por vibración por cómo nosotros atraemos aquello a nuestras vidas así que estas han sido las 10 secretos antiguos de verdad muy interesantes aplica este conocimiento a partir de hoy en tu vida de manera práctica y vas a ver cómo en pocos días cambia absolutamente todo me gustaría saber en los comentarios tu opinión lo que me puedas aportar tu experiencia personal yo leo todos los comentarios así que comenta dale like suscríbete al canal si quieres hacer el taller online del próximo sábado junto a mí en directo mándame un email a info arroba luis garre puntocom y me dices que estás interesado interesada y yo te inscribo en ese taller que va a estar genial va a saber que es espectacular y además vamos a estar una semana juntos un seguimiento que voy a hacer con vosotros en ese grupo privado resolviendo dudas preguntas es increíble lo que vas a encontrar allí también puedes entrenar la mentoría individual la membresía grupal tienes toda la información en mi página web estudiar la disidencia de los despiertos el mejor curso de desarrollo espiritual para crear realidad propia también en la web yo vuelvo mañana con más contenido que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia recuerda que nuestro único propósito en este mundo es ser luz ser amor ser verdad y nada más eso es lo más importante de todo mi alma saluda a tu alma